Hola, qué tal, muy buen día. Vamos a continuar con el diseño de concreto con el programa STATPRO. Nos quedamos por ahí en el diseño del concreto. Habíamos analizado aquí en la estructura, ya habíamos analizado el diseño de las columnas, la salida del diseño de columnas de traves principales. Aquí también teníamos por ahí los diseños de las vigas y de las columnas. Revisamos también el diseño de los muros de surface con el elemento surface de superficie. Revisamos los muros y verificamos el diseño. Ya verificamos que en el elemento surface, aquí tenemos los elementos mecánicos, las cargas axiales, momentos flexionantes, momento de diseño, MZ y cortantes en ambas direcciones. Va a depender de las combinaciones que tengamos ahí. Verificamos la salida del diseño de concreto del muro. Ahí viene ya el diseño de concreto del muro, como lo platicamos. Vienen ahí los armados, el área de acero, las cargas axiales en los extremos al centro. Y verificamos el diseño de concreto en el tutorial pasado. Vamos a verificar ahora, vamos a diseñar, vamos a analizar y vamos a diseñar la losa, la losa con el elemento plate. Aquí ya habíamos visto algunos parámetros de diseño de los elementos plate, pero como la losa no está discretizada, el elemento plate, no me manda un arreglo correspondiente, un arreglo que ya es real, porque la losa no está discretizada, no está discretizada esta losa. Entonces, pues hay que verificar el elemento plate, el elemento plate para la losa. Tendremos que, vamos a discretizarlo para que nos dé bien los resultados, en la interpretación correcta de los resultados ya en el elemento plate, como se deben de ver los esfuerzos de cortante, los momentos flexionantes. Hay que verificar ahí momentos flexionantes en X y cortantes. Esfuerzos de cortantes y momentos. Recuerden que con los momentos, nosotros ya podemos diseñar cualquier tipo de elemento, los momentos, la tensión, el cortante, la carga axial. Es muy importante conocer y obtener de alguna manera los elementos mecánicos. Bien, entonces aquí en esta parte voy a empezar a discretizar la losa. Voy aquí a generar con el elemento play, voy a seleccionar un elemento plate de losa. Le voy a dar botón izquierdo, doble clic y aquí ya me muestra las características de la losa que tenemos ahí, ¿verdad? Muy bien, le voy a seleccionar el elemento play, le voy a dar este botón derecho del ratón y aquí le voy a poner generar plate mesh. Le voy a picar ahí, le voy a decir que genere cuadrados y rectángulos en el elemento plate, ¿verdad? Que lo haga, ahí le voy a decir que lo parta, ¿verdad? Que discritice ese elemento losa, ese elemento play que lo discritice para yo interpretar mejor los resultados y también esa carga se distribuye mejor sobre los elementos barra y sobre el muro también, ¿sí? Y para que también el diseño esté más completo todavía, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tenemos del lado, sabemos que tenemos ahí el área, ¿verdad? Viene siendo de 6 por 4 para cada tablero, bueno, entonces del lado corto, AB, aquí me está indicando que tenemos 4 metros, AB y CD son los lados cortos, BC y DA son los lados largos, ¿sí? Ya veo, ya vi que AB y CD son los lados cortos, ¿sí? Entonces voy a seleccionar todos los elementos de la losa, botón derecho del ratón, generar plate mesh, ¿sí? Vimos que AB es el lado corto, son 4 metros, lo voy a dividir en 8 pedacitos para que cada pedacito esté de .50 de metro, ¿verdad? Y luego también en el lado largo le voy a poner 12, ¿sí? El lado largo mide 12 metros de cada tablero, 6 metros de cada tablero, perdón, y lo voy a dividir en 12, en 12 pedacitos, ¿no? Para que cada, para que cada tramo tenga ya una división de .50 de metro, aquí le voy a poner OK, le digo que lo haga con secciones cuadradas y rectangulares, aquí le voy a quitar el candado otra vez al programa para que lo analice, ¿sí? Ahí está generando, ya generó aquí el elemento plate, ya lo discretizó, ¿sí? Ya tenemos muchos cuadritos ahí para cada una de las losas, ya lo discretizó el programa, ¿sí? Muy bien, pues ahora lo voy a analizar, voy a analizarlo ya cuando está discretizado el elemento, ¿sí? Voy a volver a analizarlo otra vez para verificar ahora, verificar esos resultados del elemento plate y verificar el resultado de los elementos de diseño de concreto, ¿sí? Como se discretizó la losa, la losa entre más discretizada esté, mejores resultados nos va a mandar hacia las, hacia los elementos trabe, hacia los elementos columna y hacia los elementos de muro, obviamente, ¿verdad? Entonces, se van a incrementar un poquito más las cargas, ¿sí? Que es como realmente tendría que estar ya el diseño, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, es muy importante discretizar la estructura, el elemento plate, para que la interpretación de resultado sea más, eh, más visible y más, eh, más real, ¿verdad? Bien, entonces vamos a dejar que termine el programa de analizarlo, si ya son, como son varios elementos de plate, pues se tarda un poquito más el, el análisis, ¿verdad? Si, este, ya terminó de hacer aquí el, el análisis, me voy a ir aquí al ViewOptify, que es el archivo de salida y aquí ya está cargando, ya se fijaron, está cargando las páginas, eh, eh, de esta parte, aquí me está diciendo que la memoria está un poco saturada, bueno, vamos a, a limpiarlo nuevamente, ¿sí? Voy aquí a, a cerrarlo, a cerrar esta parte, ¿sí? Me voy a ir rápido aquí, a donde tengo guardado yo ese ejercicio, ¿sí? Voy a limpiar toda esta zona, tomo el control y nada más dejo los, voy a dejar solamente los, este, los, con terminación STD, ¿no? Todos los demás archivos los voy a eliminar para que se genere un espacio en la memoria interna de la máquina, porque ahí me está diciendo que ya le falta memoria, bueno, vamos a volver a abrir aquí el programa, este, creo que era el elemento de superficie A, ¿verdad? Aquí ya está, ya lo discretizamos, el elemento Plate, ¿verdad? Ya está discretizado el elemento Plate, vamos a analizarlo, sí, a ver si ahora sí da chance de analizarlo, sí, ahí está ya corriendo, vamos a verificar ahorita los resultados del elemento Plate, sí, es muy importante conocer los tipos de elementos que nos muestra el programa, como es el elemento nodo, el elemento barra, el elemento placa y el elemento de superficie, ¿verdad? También hay otro elemento que es un elemento para sólidos, ¿sí? En ese elemento para generar sólidos es muy, muy recomendable para diseñar estructuras, este, como cimentaciones, cimentaciones especiales, ¿verdad? O revisar una estructura antigua, con eso, con el elemento este, sólido podemos crear esos, esos elementos de, para, para revisar las, las, los edificios, ¿verdad? También se puede. Bien, vamos a esperar a que termine. Bien, listo, ya terminó, vámonos al View Output File, ya me mandó aquí al, al editor de salida, ¿sí? Recuerden que ya habíamos por ahí visto el, el diseño de los elementos de concreto, ¿sí? Si ustedes revisan, eh, posiblemente se incremente un poquito más los elementos de diseño, ¿sí? Vamos a ver aquí, por ejemplo, en la viga que tenemos, eh, si vamos por acá a ver, este, la columna a ver cuánto tenemos aquí, ¿no? Ya de, de diseño, ya se, tenemos 24 varillas de una pulgada, ¿ya se fijaron? 24 varillas de una pulgada, pues, aquí tal parece que se incrementó un poquito el área de acero, ¿no? Sí, pero casi no fue nada, ¿no? Vamos a verificar otra vez ahí, por medio del área de acero, el número de columnas, ¿no? Tenemos 102.5 centímetros cuadrados, voy a utilizar para mi diseño varillas del número 8, que ese es el área 507, y me arroja 20 varillas del número, del número 8, ¿verdad? 20.21 varillas del número 8, y aquí el programa tiene 24. Bien, pues así ya, eh, vamos a revisarlas, si vamos a, a ver si esta columna no la diseño, ¿ya se fijaron? Igual que el, en el, en el, este, en el tutorial pasado, nos está marcando que esta columna no está diseñada, a ver, vamos a picarle aquí, tampoco está la diseño, esta sí la diseño, esta también, y esta también, ¿verdad? Muy bien, entonces para que la diseñe, pues, esta, esta sección es de cuánto, de 50 por 30, si le ponemos nosotros 50 por 45, ya la sección ya va a pasar, si ya se va a, se va a poder diseñar, o hay que incrementar, es 50 por 40, 50 por 45, 50 por 35, y, y ya para que el, el programa ya lo, lo pase, si, entonces, este, vamos a continuar aquí en el elemento, ya tenemos el elemento, eh, del elemento, de las losas, ya lo corrió, me voy a ir directamente aquí al post-processing, para verificar, este, ya vimos los desplazamientos en una, en otra dirección, aquí me voy a ir a la pestaña del elemento plate, le voy a picar, y aquí ya está, este, voy a, eh, a decirle que me mande por carga gravitacional de la combinación, que me mande el cortante, el esfuerzo cortante en la dirección de X, ahí le voy a poner aplicar, y le voy a poner aceptar, voy a solamente a, a revisar, eh, la losa del primer nivel, y así van a ser todas, ¿no? Bien, pues, ahí están los esfuerzos correspondientes, ¿verdad? El esfuerzo cortante correspondiente, ¿no? En, en kilogramos sobre centímetro para cuadrado, no lo está dando el programa, y aquí me manda el esfuerzo cortante en la dirección de X, ¿verdad? Si yo le pico aquí, donde dice, eh, plate, esfuerzos para, para las placas, le voy a picar ahí, y es a donde voy a mandar a llamar la combinación, obviamente por cargas gravitacionales, pues es por, este, voy a revisarla primeramente por esa combinación, viene aquí el cortante en la dirección de Y, ¿sí? Le ponemos aplicar, y ahí se muestra ya más el, este, se está mostrando más a detalle lo que es el esfuerzo sobre la losa, ¿sí? Este es el esfuerzo cortante en Y, ¿sí? Que marca aquí máximo 4.22, ¿sí? El esfuerzo en X marca 6.88, entonces si revisamos ese esfuerzo, tenemos una resistencia de concreto de 250, la raíz cuadrada de 250, ese es el valor del esfuerzo, ese es el esfuerzo multiplicado por un factor de, de, de reducción a cortante, vamos a utilizar .65, así que es el factor de reducción por cortante para losa, vamos a, nos da 10.2774, ¿sí? Y aquí el máximo me está indicando que está marcando 6.88, ¿sí? El cortante en la losa, o sea que mi cortante, mi losa por cortante resiste, ¿sí? Muy bien, bueno, este, ese es el esfuerzo cortante, me voy a ir al MX, recuerden que el MX es el valor del momento flexionante en la losa, ahí está, como la losa ya está discretizada, se ven, la interpretación de los momentos, pues se ve más claro, ¿verdad? Y nos lanza unos momentos un poquito más alto que como si no estuviera, este, cuando no está discretizada el elemento play, marca momentos un poquito más pequeños que estos, ahí está el momento máximo es 1.04 negativo momento en X tonelada por metro por cada metro, ya con esos elementos mecánicos a flexión podemos diseñarlo, ¿verdad? Ahora sigue el momento en Y, ahí viene el momento en Y, le aplicamos aquí aplicar y también se ve la distribución del momento en Y, ¿sí? Aquí tenemos MXY, aquí tenemos MY, aplicar y ahí está la distribución del momento, ¿ya se fijaron? Aquí me está dando 3.7 máximo, el tonelada metro, el momento en Y. Entonces con esta distribución de momentos podemos nosotros diseñar la losa de esta manera, ¿sí? Entonces recuerden, el valor del SX y el SY es para obtener, es para obtener el esfuerzo de tensión, ¿sí? MXY y MY son momentos flexionantes para diseño y SQX y SQY son los esfuerzos cortantes, ¿sí? Si tuviéramos por ahí un elemento de acero, una placa de acero, entonces para algún diseño, entonces tendríamos que revisar la tensión, ¿no? Porque el acero es el que recibe la tensión, ¿sí? Si hubiéramos tenido una placa de acero ahí en vez de una losa de concreto, revisaríamos el SX y el SY que son los esfuerzos de tensión, ¿sí? Ok, bueno, pues esto es lo... cuando se discretiza la losa, así es como marca los elementos mecánicos, ¿verdad? ¿Sí? Ya en el programa cuando utilizamos el modelo para diseñar los elementos de superficie, si se fijan aquí ya viene integrado automáticamente una malla, ¿sí? También está discretizando automáticamente ya el programa, el elemento de superficie para nuestro diseño. ¿Sí? Yo le voy a picar aquí otra vez en el editor de salida y vamos a ver el diseño de ese muro, ¿sí? Se va a incrementar también un poquito el... el este... las cargas por la distribución de la losa que ya se descritizó, ¿sí? Entonces aquí ya me cambió un poquito el armado, ¿sí? Si no que es el mismo, ¿sí? Aquí dice que es 2.54 en el primer muro que está aquí abajo, ¿verdad? Este es el primero y me está mandando el muro, el... me está mandando el este... el armado del muro como ya lo platicamos en el tutorial pasado, ¿sí? El armado del muro, aquí viene su área en pulgadas cuadradas, ¿sí? Vienen las cargas aquí con las que está revisando y viene la carga axial en los extremos al centro y su momento flexionante, ¿sí? para cada tramo de muro, ¿sí? Ya lo revisamos. Ok, aquí vamos a verificar esta nota, ¿sí? Aquí la nota me está diciendo que solamente, fíjense bien, pongan atención, que solamente está mandando el diseño... el diseño de concreto solamente estaba... está mandando el concreto de las vigas, ¿sí? De todas las vigas, de todas las columnas y del elemento plate solamente, ¿sí? Está mandando el volumen de concreto solamente del elemento bin, del elemento columna y del elemento plate, ¿sí? O sea, no está sumando el... el del elemento de... de superficie, ¿sí? Por eso esta nota es muy importante para que lo tengan ustedes este... en cuenta. Muy bien, ahí tenemos el... los metros cúbicos de concreto y por aquí viene también el peso de las varillas que está mandando el... el total de las varillas que está utilizando para el diseño de las traves principales y de las columnas, ¿sí? Muy bien, bueno, ya verificamos aquí esta nota y ahora me voy a ir al diseño, ¿sí? Me voy otra vez aquí al diseño de concreto, ahí le voy a dar y voy a empezar a diseñar otra vez todo como lo hicimos en el tutorial pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya aquí cuando admitimos, cuando se discrite sola losa, el armado de las traves va a estar más completo, ¿sí? El armado de las traves va a estar más completo, entonces vamos a empezar. Bueno, voy a irme aquí... bueno, aquí ya ustedes ya lo llenan, ¿no? Concreto, cliente tal, ¿sí? Grupo Carso, trabajo tal, etcétera, ¿no? Vamos a empezar a... me voy aquí a la pestaña de envolvente, selecciono otra vez todo el edificio y aquí en el... le pongo nuevo envolvente, si vamos a ponerle una D de concreto, de diseño de concreto, le vamos a poner OK, ¿sí? Voy a jalar todas las cargas principales y le voy a poner OK, ¿sí? Ahí está ya todo mi diseño de concreto, voy a empezar aquí con la pestaña, me voy a ir a miembros, de igual manera selecciono toda la estructura, me voy a la pestaña aquí de Members, le voy a poner Auto for Members para que el programa automáticamente le asigne un nombre a cada barrita, ¿sí? Ahí está ya, me voy al... aquí al... le voy a picar aquí a esta vista, me voy ahora a Slab, ¿sí? A Slab, a la pestaña de Slab y con el cursor de Select Plate voy a seleccionar solamente las placas de la losa, ¿no? Entonces voy a... voy a generar un Slab aquí en la pestaña de Slab, una forma de Slab, ahí le voy a picar, selecciono la losa que sigue, ¿sí? Y le voy a poner aquí Slab, Form Slab, selecciono la losa siguiente, pestaña Slab, Form Slab para que le dé un nombre a ese... a la losa, ¿sí? y así le hacemos. Ya que terminamos, ¿sí? Recuerden que solamente tiene que ser el elemento Plate Slab, Form Slab y ya le dio, ¿sí? Ya le asignó a cada uno con este... con el... con este cursor de Select Slab, vamos a seleccionar cada uno de los elementos de losa, ¿sí? Ahí está ya. Muy bien, terminamos, vámonos a la siguiente pestaña que es Group Briefs, ¿sí? Y vamos a empezar a diseñar aquí esta parte, voy a empezar a diseñar los elementos de trave, de las vigas principales, vamos a seleccionarlas, me voy a ir aquí a la vista en planta, tomo el cursor, selecciono el... 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 el ícono de Member Cursor, tomo el control y seleccionamos todos nuestros elementos de vigas principales, ¿sí? Ahí está, me parece que ya está ahí. Tercera, vamos a la vista, este... del isométrico, vamos a crear un nuevo brief, aquí le voy a picar y le voy a poner de inicio traves, ¿sí? Voy a escoger el código ASI 318, ¿sí? Y aquí escojo BIM, le voy a poner OK, ¿sí? Y aquí ya me salen los comandos de diseño para revisar, para diseñar las traves, ¿no? Vamos a ponerle aquí recubrimiento 1.25, ¿sí? Estas están pulgadas, 1.25 de recubrimiento. El esfuerzo, como está en casa ahí, le vamos a poner 3.56 para que me dé un... un esfuerzo del concreto de 250 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Tamaño del agregado, le ponemos .75. Ya verificamos todo este diseño en el tutorial pasado, ¿verdad? Aquí le voy a poner columnas que me mande el diseño en la... ¿cómo se le llama? En la... este... en el paño de la columna, ¿sí? Por eso está activado este. Me voy aquí a la siguiente pestaña, My Red for Semen. Le voy a decir que mande para las traves varillas del número 6, mínimas y máximas del número 8, arriba y abajo. Ahí está. Le damos... esa es la separación entre... entre el acero que va a tener. Aquí lo dejamos igual. Me voy a la siguiente pestaña, que es el... el refuerzo para el cortante. Le digo que lo voy a diseñar al paño de la columna, ¿sí? Las traves al paño de la columna que me mande el cortante ahí, ¿sí? Del número 3, acero de 60K6, aproximadamente 4200 kilos sobre centímetro cuadrado. Sí, aquí le voy a poner un mínimo de 6 pulgadas, de estribos a cada 6 pulgadas, ¿verdad? Lo voy a colocar ahí. La separación de los estribos en la traves tiene que ser estribos cerrados, ¿sí? Y le vamos a poner aceptar. Ahí está ya. ¿Sí? Aquí ya lo puso en esta parte, ya asignó las traves, ¿verdad? Bueno, como ya las asignó, aquí le voy a poner que diseñe el nuevo grupo y le voy a poner el grupo... le voy a poner grupo de traves, ¿sí? Vamos a verificar que las que sean las traves y le vamos a poner OK. Ahí está ya. Y voy a hacer lo mismo con las columnas, ¿verdad? Primero selecciono las columnas tomando el control sin soltarlo, abro ventanitas, ya al final lo suelto. Si me voy a la tercera vista, aquí le vamos a añadir otro nuevo brief y ahora le voy a poner columnas, ¿sí? Ahora aquí en vez del mismo... va a ser el mismo... el mismo reglamento, le vamos a poner aquí columnas, le vamos a poner OK, ¿sí? Y aquí ya me abre para insertar los comandos para diseño, ¿no? Habíamos dicho que el F'C es de 3.56 KSI, ¿sí? Aquí es .75, recubrimiento a la columna, le vamos a poner 1.5 pulgadas, ¿sí? Vamos a decirle que nos mande con puras varillas del número 8 las columnas, ¿sí? Con el 60 KSI que es de 4.200, de igual manera para los estribos, vamos a poner estribos cerrados, ¿sí? Me voy a la siguiente pestaña, ¿sí? Factor de longitud efectiva, yo aquí estoy usando un factor de longitud efectiva de 1, ¿sí? Para mi relación de esbeltez, ¿no? Recuerden que si la sección es muy esbelta o cualquier cosa, pues hay que calcular el valor del factor de longitud efectiva. Aquí, pues las columnas son muy pequeñas, ¿no? Tal vez no necesite su relación de esbeltez, pues no es muy, no es muy fuerte, ¿verdad? Entonces aquí lo dejamos tal y cual está, luego le picamos aquí donde dice Member Load Case, casos de diseño, de cargas, selecciono todas mis combinaciones y le ponemos aceptar, ¿sí? Después me voy aquí donde dice nuevo diseño de grupo y le voy a poner aquí columnas, diseño de grupo de columnas, verifico que sea el de columnas, le doy OK, ¿sí? Y ya lo anexo acá, ¿sí? Voy a hacer lo mismo con la losa, entonces voy a seleccionar aquí el Select Slap, me voy a ir a seleccionar todas las losas y aquí en el nuevo brief le voy a añadir losas, ¿sí? Con el mismo regalamento, ahora verifico que sea Slap de losa y le ponemos OK, ¿sí? Vamos a darle un recubrimiento a la losa de .75, que es aproximadamente 2 centímetros, ¿sí? El concreto es de 3.56 KSI, aquí le ponemos 0.75, me voy a la siguiente pestaña, aquí varillas, espaciamiento, le voy a poner que me mande arriba y abajo en X, el del número 3, ¿sí? Del número 3. Y ahora sí lo voy a dejar, ¿no? Así lo voy a dejar que él automáticamente me dé ya el este, el resultado de la separación con varillas del número 3. En el otro tutorial le pusimos aquí Fixed Spacing y le pusimos una separación aquí de 6 pulgadas, que al analizarlo el programa no mandó error y aceptó esa, esa separación de a 0, ¿sí? Aquí le estoy diciendo que me mande él la separación de diseño, ¿sí? Muy bien, vamos a ponerle aceptar, ya está. Y aquí voy a darle un clic aquí en la pantallita en blanco, voy a seleccionar con el cursor de seleccionar Slaps, la primera losa, me voy aquí a la pestaña de Slaps y voy a asignarle una nueva, un nuevo Slap a mi diseño, ¿no? Aquí viene este, le damos OK, verificamos que sea losa, ¿verdad? Y le damos OK, selecciono la siguiente losa, vuelvo a poner nuevo diseño de losa, aquí el programa ya lleva el numerito adecuado a la asignación de cada losa, ¿sí? Seleccionamos la tercera losa, le ponemos una nueva losa, ya tenemos la losa número 3, losa número 4 y losa número 5, ¿sí? Ahí están ya los elementos de diseño, ¿sí? Primero se crea el Brief de cada uno de los grupos y después asignamos para que diseñe el grupo ya con el, con el reglamento correspondiente. Me voy aquí ahora donde dice Concrete Member en la pestaña y ahora voy a diseñar de inicio las traves, ¿sí? Todas las traves que tenemos ahí las voy a diseñar, le pongo diseño, si recuerden que hay que estar leyendo los comentarios que nos manda el programa para que verificar qué es lo que necesita esa sección. Le damos OK y ya los diseño, ¿no? Sí, ya vimos aquí, vámonos a esta pestaña que es el Mine Layout, ¿sí? Si se fijan, aquí ya me está dando un arreglo súper más completo, me voy a ir a la trave de aquí abajo, que es la que estamos revisando, este, pues es la que estamos revisando de acuerdo, ¿verdad? A nuestro tutorial pasado, ¿sí? Bueno, ahí vamos a seleccionar la trave, esa trave que tenemos ahí, ¿sí? Esa trave ya aquí me está dando su diseño, ¿no? Entonces, si se fijan aquí con el elemento de corte, verificamos ahora el armado de cada uno de los segmentos, ¿verdad? Me está diciendo que hasta este, hasta este segmento, hasta dos metros, el armado es lo que tenemos aquí, ¿no? Me manda aquí varillas del número ocho arriba, dos varillas y dos varillas del seis abajo, hasta dos metros. Ya se fijaron cómo ya se modificó, ¿sí? El armado, o sea, ya lo está haciendo más completo porque al discretizar el elemento plate, ¿sí? Está mandando la carga ya más, más marcada ya, más real en los elementos estructurales, por eso ya aquí el armado ya se modifica un poquito, ¿sí? Entonces ahí en ese espacio tenemos varillas del número seis, del número seis allá abajo, en este tramo ya viene el armado un poquito más pesado, ¿verdad? Si se fijan cada cuadrito amarillo, pues es un este elemento plate, ¿verdad? Es un elemento plate y entonces por cada elemento play está tomando el momento ahí ya correspondiente más marcado, ¿sí? Entonces hay que, se tiene que diseñar ya conforme a los elementos discretizados, ¿sí? Aquí en el stat pro. Ahí vienen los cortes, manda, ese corte lo manda desde tres metros hasta, pues ahora sí que hasta el paño de la columna que es el 576, recuerden que tenemos en este espacio de aquí, aquí tenemos seis metros y de esta, de este punto a este otro son otros seis metros, ¿sí? Ahí lo está manejando, viene el corte otra vez, ¿sí? Está tomando ahí ahora ese armado, ¿verdad? Tenemos ese armado ahí que viene siendo dos, cuatro, seis varillas del número ocho y abajo está metiendo cinco varillas del número seis, ¿sí? Y ahí al parecer, pues al tener la discretización del elemento plate, ¿sí? También está contribuyendo, ¿no? al diseño, ¿no? A tener un diseño más completo, ¿sí? Bueno, ahí están los cortes, si se fijan, ahí vienen los las longitudes de las barras, aquí arriba, ¿sí? Ahí vienen las barras, me está diciendo que ese tramo está metiendo barras completas desde acá hasta allá, ¿sí? Aquí viene la columna, ¿sí? Entonces con el elemento de corte, verificamos los cortes a cada determinada distancia, ¿sí? Esto es muy importante porque les vuelvo a reiterar que cuando se descritiza la estructura, pues hace un análisis más a profundidad, ¿verdad? Bueno, ese es el elemento de el diseño de las traves, ya vimos ahí, ¿verdad? Vienen sus bastones, ¿sí? Los que necesita cada determinada distancia, ¿sí? Aquí tenemos el armado arriba y el armado abajo, ¿sí? Marca arriba varillas del número 8 y abajo marca varillas del número 6, ¿sí? A cada determinada distancia, ¿sí? Esto ya lo vimos en el tutorial pasado. Me voy aquí al main RFT, ¿sí? Y aquí viene, ¿verdad? Ya habíamos visto que tenemos momento positivo, momento negativo, ¿sí? En este cuadro que tenemos aquí, ¿sí? Y aquí está marcando el área de acero que viene para cada tramo, ¿verdad? Aquí por ejemplo para la parte tenemos el momento en kilonewtons y el área requerida, ¿verdad? Entonces aquí tenemos abajo y arriba de la trave, ¿sí? Abajo tenemos cuatro varillas del número 6 hasta hasta aquí, hasta en el span número 1, ¿sí? Hasta esta distancia, ¿no? Y para la parte de arriba marca dos varillas del número 8, ¿verdad? Y eso lo marca, si se fijan, está de aquí hasta acá, ¿no? Hasta aquí. Entonces arriba en el span número uno marca de cero hasta dos veinte, ¿sí? Hasta dos metros está marcando dos varillas del número 8 arriba, ¿sí? Y marca abajo hasta un metro varillas, cuatro varillas del número 6, ¿sí? Y luego abajo marca de ese tramo a este tramo dos varillas del número 6. Y luego abajo marca de este tramo a este tramo marca varillas cuatro varillas del 6 y ya en este tramo marca cinco varillas del 6, ¿sí? Ya se fijaron allá abajo, ¿sí? Y así me parece que lo va arrastrando, ahí tenemos varillas del número 6, o sea todo ese tramo abajo, desde aquí, pues hasta abajo, ¿verdad? Ahora sí que hasta, 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 de ese tramo hasta, ¿qué es el tramo de qué, de dónde a dónde es? De tres metros del span 1 y ya correspondiente también al tramo del span 2 hasta 12, abajo muestra varillas del número 5 a cada 6. Cinco varillas del número 6, cinco varillas del número 6, ¿sí? Y así lo vamos a ir revisando, ¿no? Varillas abajo y varillas arriba, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues ese es el diseño de las traves, ahí está ya el diseño de las traves, vamos a picarle aquí en donde dice Shear like out, ¿sí? Y aquí está marcando los estribos, ¿no? De igual manera, con su, con su elemento de verificar la sección, este, de corte, ¿sí? Me indica que ahí son estribos del número 3 a cada 10.25 pulgadas y luego aquí dice que marca del número 3 a cada 9 pulgadas, del número 3 en este tramo, a cada 10.75 pulgadas y de aquí para acá está marcando estribos del número 3 a cada 6 pulgadas, o sea que este diseño está más completo que como el que teníamos anteriormente cuando la losa no estaba discretizada, ¿verdad? Bueno, ahí viene, esos son, esos son los estribos en la losa, en el elemento de traves, perdón, los estribos en la traves, ¿sí? Vamos a picarle en el siguiente ícono, ¿sí? Y aquí vienen los cortantes que actúan y los cortantes que resisten la sección, ¿sí? Cortantes que actúan y cortantes que resisten la sección, cortantes que actúan y cortante que resisten la sección, ¿sí? Obviamente si el BU es mayor que el BC, que el BCR, entonces ahí va a llevar estribos, este, más, con una separación más pequeña, ¿verdad? Cuando el BU es mayor que el BCR, ¿sí? Y aquí nos está mandando los tramos, ¿verdad? Está mandando tramos, ¿sí? Y me manda los estribos para cada tramo, me dice que de tal tramo a tal tramo hay estribos del número 3 y es a cada determinada distancia, ¿sí? Para este tramo estribos del número 3 a determinada distancia, ahí está, ¿sí? Entonces es mucho más, es mucho más visible y hace mejor el diseño cuando discretizamos el elemento plate, ¿sí? Ok. Bueno, ahora me voy al diseño de las columnas, si me voy aquí a diseñar, eh, ahora las columnas, le voy a picar aquí en esta, eh, en esta pestañita, le digo columnas, esas son todas las columnas y le pongo aquí diseñar todas las columnas, eh, verificamos ahí que nos está diciendo, ¿no? Por ejemplo, dice ahí que para la combinación 10, eh, para el elemento 47, eh, existe tensión, hay que echarle una checada, ¿sí? Entonces hay que ir verificando todos estos comentarios como ya lo platicamos, ¿sí? Qué es lo que me está diciendo y tratarlo de interpretar, ¿sí? Y si yo voy a modificar algo de aquí, me regreso a esta parte, ¿sí? Y pues aquí hago el arreglo correspondiente, ¿no? Aquí vamos a darle OK, ya diseñó ahí las columnas, ¿sí? Aquí dice que, ahora fíjense que está diciendo que estas columnas que están de color rojito, no las está diseñando, ¿ya se fijaron? Esta no las diseña y anteriormente si te nos aventaba el diseño, ¿sí? Nos arrojaba el diseño de las columnas, ¿sí? Pero ahora como ya se descritizó, pues marca un poquito más las cargas, ¿no? Entonces, pues esto ya sería más real, ¿no? Vamos a verificar aquí en el, en el Min Layout, en la siguiente pestaña, ¿sí? Vamos a verificar los elementos que, por ejemplo, aquí la M66, que es la esa, esa sí la está diseñando, ¿sí? La está diseñando el programa, y ahí me está mandando aquí el armado, dice que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 varillas del número, del número 8, ¿sí? 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, son 20 varillas del número 8, ¿sí? Ahí está, este es el momento que está actuando en la sección con el que está diseñando, me voy a la siguiente pestaña, si quiero aquí yo le pongo el estribo con el, pues con el ícono de Sheer, ahí viene el arreglo de los estribos, ¿sí? Me bajo aquí al, al de cortante, viene cortante en una dirección y en la otra dirección, y luego ya los resultados, ¿sí? Los resultados para, para la, para las columnas, ¿no? En este caso, es la columna M66, que estamos revisando, porque la M56 no la está diseñando, ni la M67, ni la M55, esto es porque la sección del área es muy pequeña, ¿no? Si aquí le ponemos, les comento que si le ponemos aquí una sección de 50 por 35 o 50 por 40, pues posiblemente ya pasen las secciones, ¿no? Muy bien, entonces aquí nos, nos están diciendo para la columna M66, dice que lo está diseñando con la combinación número 10, con una carga axial de tanto en kilonewtons, un momento de tanto kilonewton metro, ¿sí? Y tiene un, un radio de punto 92, ¿sí? Y lo está diseñando con 20 varillas del número 8, y aquí tenemos el área que está utilizando, que es 101.34, 20 varillas del número 8, a ver, vamos a picarle aquí y vamos a ver cuánto nos está dando acá, pues nos está dando el mismo diseño, ¿verdad? Diseño de concreto en la columna son 20 varillas del número 8, con la carga número 10, y me regreso acá y aquí está haciendo el diseño igual, con la carga número 10, combinación número 10 y tiene 20 varillas del número 8, ¿sí? Ahí está. En esta, en este, en esta tabla tenemos los cortantes, ya lo habíamos platicado, cortante en Y, cortante en Z, carga de diseño por cortante, ¿sí? Y aquí viene que la separación y los estribos que está metiendo ahí del número 3, a cada 40.6 de espaciamiento para los estribos, ¿verdad? Pero si quiero ver el estribo, me regreso a la pestaña de Sheer Layout y aquí veo el arreglo de mis estribos, ¿verdad? Ahí está mi arreglo de los estribos, que los va, supuestamente el programa, los está metiendo para la combinación, para el diseño de la, de la columna M66, ¿sí? Me está mandando estribos del número 3 a cada determinada distancia, pero el arreglo es el que viene en la pestaña de Sheer Layout, ¿sí? Muy bien, pues ahí ya está el diseño de columnas, de igual manera ya lo checamos, ¿verdad? Si estas no me pasaron, pues incremento la sección, voy incrementando la sección poco a poco, ¿sí? O si ustedes saben diseñar una sección sobre reforzada, pues también se vale, ¿verdad? Pero si no, pues mejor incrementen aquí un poquito la sección. Si me voy a ir al diseño de la losa, Concrete Slave, le voy a picar aquí, ¿sí? Le voy a picar aquí en Desplazamiento, si se fijan también aquí hasta la interpretación de los resultados se ve más, más a profundidad, ¿no? Me voy a ir aquí donde dice Resultados de Línea y voy a crear una línea, por ejemplo, por acá, ¿sí? Y ahí voy a decirle que me manda el desplazamiento, ¿no? Aquí vienen los máximos, en esta parte del lado izquierdo, desplazamientos y están en milímetros, ni siquiera un centímetro de desplazamiento tiene la losa, ¿no? Y ahí en el corte que le estoy dando con este parámetro, me muestra aquí los desplazamientos también, ¿sí? Hasta donde llega 291, 3.16, 3.94, pero son milímetros, ¿sí? Muy bien, vámonos a los momentos de igual le pico en la siguiente pestaña y aquí ya la distribución de momentos se ve todavía mejor, ¿verdad? Ahí vienen los momentos, me marca de este lado momentos en X, ¿sí? Si yo le pongo momento en Y, lo marca también, ahí está, ¿sí? Y con esos momentos se está diseñando los elementos de losa, el elemento plate, ¿sí? Vamos a verificar el cortante, ahí viene el cortante, es un esfuerzo cortante también lo que está marcando, aquí el programa en X y luego un esfuerzo cortante en la dirección de Y, ¿sí? Ahí vienen los esfuerzos de cortante máximos, está aquí lo está poniendo en newtons sobre milímetro cuadrado, ¿sí? Bueno, ahí está ya desplazamientos, momentos en la losa, esfuerzos de cortante en la losa, ¿sí? Y aquí le voy a poner le voy a picar donde dice región y voy a empezar a poner regiones en el elemento losa, como ya se discretizó, aquí le voy a poner draw boundaries, le doy un clic ahí y voy a ir uniendo los puntos, como ya se discretizó toda la losa, esos son los elementos ya discretizados, entonces voy a unir, voy a generar regiones, como está diciendo ahí, para que me dé el armado y la separación del armado en ambas direcciones, ¿sí? Entonces como ya se descritizó la losa, entonces los elementos plate son esos puntitos que vemos ahí, entonces voy a unir estos puntos para verificar la separación del elemento, ¿no? Y el armado a ver si, qué tipo de armado va a llevar y qué tipo de separación, ¿sí? De igual manera en el sentido, en el otro sentido, vamos a unir estos puntos, ¿sí? Lo que pasa es que estoy generando aquí regiones, ¿sí? Y también como lo vamos, como ya está discretizado, hay que unir estos puntos para que todas esas regiones también las diseñe el programa, ¿sí? Seleccionamos, colocamos y vamos generando las regiones, ahí vienen las regiones, listo, ya terminé de hacer las regiones, ya las puso automáticamente en la tabla del lado derecho y ahora me voy a la pestaña de diseño y le voy a decir que diseñe todas las regiones, ¿sí? Ya lo está diseñando, ahí el programa. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver ahorita va a ser que nos mande la separación y el armado, ¿no? Aquí ya me está diciendo que del número 3 tiene una separación de 9 pulgadas, ¿sí? Entonces aquí viene spacing, ¿sí? Ahí está el spacing, varillas del número 3 a cada 9 pulgadas, o sea a cada 22 centímetros aproximadamente, ¿sí? En la tabla del lado derecho nos está marcando ya que para la región 1 y para varias, bueno para casi todas las regiones, manda varillas del número 3 a 9 pulgadas separación, ¿sí? Ahí está el armado de la losa, varillas del número 3 a cada 9, a cada 9 pulgadas, ahí está, lo marca arriba y lo marca abajo, ¿ya se fijaron? Lo marca arriba y lo marca abajo, ahí está. separaciones del número 3, separaciones del número 3, separaciones de 9 pulgadas con armado del número 3 en la losa, se acabó el diseño de concreto, ¿sí? Bueno, pues que tengan un excelente día, ¿sí? Cuídense mucho, estamos en contacto, si requieren de alguna revisión, me pueden marcar a mi teléfono 5536692503 o pueden consultar la página también que está ahí en el, en el, en el, en internet que es www.penaestil.com y pues les podemos mandar sus, 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 este, sus discos a su domicilio o bien se los podemos mandar por, por Google Drive, ¿sí? Si requieren de algún curso, si requieren de algún proyecto, pues estamos para servirles, cuídense mucho y pónganse a estudiar amigos, hasta luego.